La Fiscalía General del Estado informó que a tres días de que los familiares de Armando García Hernández, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Estatal, denunciaran su desaparición, aún no se sabe nada de su paradero, por lo que la autoridad investigadora continúa con la localización. De acuerdo con la información proporcionada por el vicefiscal de Derechos Humanos, Pablo Alvarado, la última vez que se le vio al elemento fue en calles de la colonia Julián Carrillo la mañana del jueves, aunque se desconoce si se encontraba en horas laborales, pero se dio a conocer que el oficial al momento de su desaparición portaba el uniforme de la corporación. Tenemos ya una carpeta de investigación formalmente iniciada a partir del día 6 de este mes, en el cual se establece la no localización de una persona, que como ustedes saben tiene la calidad de servidor público. Las acciones que ya se han generado por parte de la Fiscalía General del Estado, en específico a través de la coordinación focalizada a la búsqueda de personas, es generar acciones de investigación. Para investigar esta desaparición y dar con el paradero del oficial y de los presuntos involucrados, la Fiscalía revisó números de teléfonos para saber con quién estuvo por última vez, pero no descarta la posibilidad de que la no localización tenga que ver con su tarea de policía. Lo que les puedo decir hasta ahora es que estamos investigando el aspecto de la búsqueda y el aspecto del esclarecimiento de este hecho. Hasta el momento la Fiscalía indicó que ya se presentaron a declarar cuatro testigos que pudieron generar referencias en relación a esta desaparición. Con información de Miguel Ángel Lucio e Imágenes de Adria León, CN13 Noticias. ¡Gracias!